Ya el calendario marca la última semana del 2021, un año de pruebas difíciles, de pérdidas, de cambios, en el que enfrentamos el temor de un enemigo implacable, el virus de la COVID-19, que nos obligó a crecernos y hacernos más fuertes ante el dolor. Este año ha sido de duros cambios también para la economía de la familia, con carencias materiales de alimentos y precios con los que es imposible lidiar. Pero aún así prevalece la esperanza de que el virus sea derrotado y no se lleve más personas queridas, familiares, amigos, pero no todo está perdido, porque somos muchos los que aún estamos aquí en pie a pesar de las duras adversidades. Como Robles mantenemos la firmeza, aún cuando nos han soltado la mano y hemos tenido que dejar ir. Muchos aprendieron a sobreponerse, a sembrar nuevamente en su pedacito de tierra. Algunos encontraron en sus cactus un rayo de luz para combatir el estrés y otros se aferraron más al amor, a la familia, a sus hijos, a protegerlos y a disfrutar de esa sana inocencia que los no tan niños hemos dejado escapar al paso de los años. El 2021 ha sido intenso y se ha elaborado por mejorar cosas que parecían olvidadas. Ya los pineros vuelven a visitar el Parque Julio Antonio Mella, el Puente de Nueva Gerona recientemente fue reparado y se retoma el proyecto del Parque Infantil Los Caballitos. De igual modo, se ofertan servicios de gastronomía para aún cuando la carne de cerdo se ha vuelto una dificultad latente, usted pueda disfrutar de una cena elaborada con calidad. Las pérdidas y dificultades siempre existirán, pero debemos seguir adelante, hacer que los sentimientos estén por encima de todo. El amor y el abrazo nunca nos deben faltar, despidamos así este año que tanto dolió para que llegue uno nuevo con más luz y alegrías para todos. Yulei Di Soto, Isla Visión